...y que quedarán totalmente satisfechos los actores políticos, económicos, empresariales para saber qué, por qué se está presentando, que yo creo que es el primer punto. Yo, eh, eh, me da mucha risa de que no sé de lo que están hablando, pero me pongo, ¿no? O sea, bueno, si no saben, hay que preguntar, hay que ver para dónde va. Yo creo que es muy importante tener liquidez en el Estado y siempre. Atenirlo de la estructura es que tengamos liquidez, pues tomémoslo, porque también, como financiero, no lo he dado. Usted dice que tomé...